Muy buenas a todos chicos, soy Yonarikudo y os traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os traigo a Machindramon Aunque realmente no a Machindramon, sino a Millenniummon, ¿de acuerdo? Creo que no hace mucho que ya os lo traje, pero nuevamente os lo vuelvo a traer Para que veáis, pues bueno, lo bueno y lo fuerte que es este Digimon, ¿vale? 100% free to play, ¿vale? Vale, nos transformaremos hasta Moon Millenniummon Y de una, pues nada, le metemos ahí bufos regulares, ¿vale? Esto teniendo en cuenta que habéis conseguido los primeros bufos de Kolo ¿Vale? Y aún no podéis hacer Dungeons de las bestias ¿Vale? Y pues bueno, vais a las más fáciles, ¿vale? Para ganar vosotros dinero rápidamente Ya sabéis que juntando ciertas monedas podemos optar por conseguir cajitas e incluso las fáciles Hay una ligera probabilidad de que te dropen también una box ¿Vale? Con lo cual repetir y gastar los pases de las fáciles También viene bastante bien, ¿vale? Sobre todo para los que estáis empezando en Latam DMO ¿Vale? Así que bueno, dicho y hecho Vamos al lío Y vamos allá Aquí, quitamos esto, la Maca Perseco Aquí añadimos para que veáis el daño que hace el Digimon en cuestión Y pues nada, vamos al lío Ya cuando terminemos os paso lo que son sus stats Tenemos doble ASB también Esto ya lo voy confirmando ahora Él está mal No está nada mal Hemos quedado bastante bien, ¿eh? 103K suavemente Bien Ahora nos toca aquí contra el Blusomón Aquí, como estos mueren rápidamente ¿Vale? Voy a coger y los voy a meter rápidamente ¿Vale? Para que no me estorben a la hora de que veáis pues El DPS real del Digimon Ya sé que estos te lo van a ir nerfeando, por así decirlo ¿Vale? Un, dos, tres, ya Y no está mal El 90 y pico K de DPS Aunque luego baja como en picado Eso nunca lo voy a entender El que baje tan de picado O sea, pierdes como 10K de DPS Porque sí Bien, ahora aquí, pues nada Esto si estáis en modo fácil Pues nada, ¿eh? Cogeis aquí Lo rompéis todo Matáis al Glifo también ¿Vale? Antes de ir a por el Baiju ¿Vale? Para que no esté ni posteado Ni nada Normalmente os tiene que dar tiempo A matar al Baiju Sin que spawnen nuevamente las torres ¿Vale? Sin que un, dos, tres Ya A ver, nos tiene sus skills Pero no pasa nada Aquí no está tan bugueado Como en la del En la del normal Que te hace KO ¿Vale? Va, ya casi con esto Ya estará muerto, ¿eh? Listo, ya está muerto 108K de DPS Que no está nada mal Si hubiéramos añadido el F2 Hubiéramos llegado a hacer Pues eso Unos 120K de DPS Que no está nada mal ¿Vale, chicos? Y pues bueno Vamos Bueno Da igual que estamos aquí Os paso a explicar ahora Pues sus stats Bien Eso es stats Pues bueno HP base Tiene un HP base De 11.696 Yo lo tengo con Clone 6 Porque obviamente No es mi Digimon Main ¿Vale? Luego Ataque base Tenemos 3.345 Que no está nada mal ¿Vale? Pensaréis Que es un ataque Bastante bajo Pero realmente No es que sea muy bajo Porque luego lo que tiene Es que tiene Muy buen ataque speed ¿Vale? Es digamos Que la Virus Jogres Va más rápida Aunque es más rápida Su versión anterior Millennium Mon Es mucho más rápido ¿Vale? Y bueno Critical rate Aquí tenemos Un critical rate Bastante bajito ¿No? Pero bueno Dentro de lo que cabe Está bastante bien Defensa Así que tenemos Muy buena defensa 387 Lo cual está bastante bien Para atacar un poquillo bien Y evasión Pues no está nada mal ¿Vale? Luego En los skills Pues nada Aquí en el F2 Tenemos con skill Level 15 Que solo quiero meter Level 20 ¿Vale? Como mínimo ¿Vale? Tenemos 31.180 ¿Vale? Os he de comunicar Que el Dimon Está bugueado ¿Vale? O sea Bugueado en el sentido Que los clones Se estropearon ¿Vale? Y no está perfecto Era perfecto Y dejó de ser perfecto El ataque ¿Vale? Así que Pues bueno Tendría que repararle Lo que viene siendo El ataque Pero no hay mucha diferencia ¿Vale? Estamos hablando De que si mal no recuerdo Le faltaban unos 200 o 300 De ataque ¿Vale? O sea Es algo bastante Pequeñín ¿Vale? O sea No es algo muy importante Si fuera mucho más Como 800 O incluso 1.2K Como me pasó con AOX Se nota Se nota mucho ¿Vale? Pero bueno Si tuviéramos perfecto Pues llegaríamos A 32.000 Que era lo que yo tenía aquí ¿Vale? Por eso yo aquí Lo noté bastante Porque dije yo Yo aquí tenía 32.000 No 31.000 Pero bueno Aquí le hemos perdido Un K Por así decirlo Y bueno Luego aquí Pues tenemos 11.671 Que no está nada mal Con clone perfecto Llegas a 12.000 Pero bueno Tampoco es muy Aquí sí que no se nota mucho Porque es un skill De poco daño Entre comillas Así que la verdad No está nada mal Y pues como os he comentado Antes Tenemos doble ASB Es decir ASB con el F1 Y el F2 Que pues bueno Si los tenemos Los dos bastante bien subidos Pues juntos Consiguen hacer Bastante buen daño ¿Vale chicos? Y bueno Es un Digimon Que la verdad Te puede servir Tanto para hacer EDG tú solo Como para hacer Incluso Byfumon Aunque Byfumon solo Con Moon Millennium Iría bastante pelado Pero si vais Una party De Full Moon Millennium La podréis pasar Sin ningún tipo De problema ¿Vale? Ya que Seríais una party De Millennium Month Rápidos Y con un buen DPS ¿Vale? O sea Si juntamos El DPS De 4 Moon Millennium Month Queda un total De un DPS De más de 400k ¿Vale? Estos y todos Tenéis más o menos El mismo nivel De DPS ¿Vale? Si tenéis todos Entre 100 120k Pues si juntamos Todo el DPS Total Pues obviamente Queda Un DPS Bastante bueno Con el cual Podéis terminar Byfumon Rápidamente ¿Vale? Así que Vamos chicos Espero que os haya servido Este vídeo Este vídeo sirve Tanto para Latam DMO Como para Nademeo ¿De acuerdo? Es una de las Yogres Virus Más fáciles de obtener Como aquel que dice Y gratis ¿Vale? O sea Es gratis Y tienes Dos fases Yogres ¿Vale? Completamente gratuitas De Machinedramon Pasamos a Millennium Que de por si Ya es muy buena Yogres Todo hay que decirlo Y pues Yo por ejemplo Lo que yo hago Normalmente Para divertirme más En el juego Es utilizar Millennium Mon Hasta Que me queda Poca vida Y entonces Paso a Moon Millennium ¿Vale? Porque el DPS De ambos Está bastante parejo ¿Eh? Está ahí Ahí ¿Vale? No sé incluso Si deciros Que el DPS Podría ser exactamente El mismo Ya que este Es más rápido Al ser más rápido Puede equilibrar El DPS Entre ambos Lo único Bueno que tiene Es que Moon Mille Tiene más HP Y más defensa Y más daño de skill Pero este Tiene más ataque de speed Con lo cual Lo llega a rivalizar En el DPS Un poquito ¿Vale? Así que Bueno También deciros Que también Su versión anterior Millennium Mon También posee Doble ASB Con lo cual Oye La verdad Es que Son muy buenas Transformaciones Y bueno Luego por último Tenéis a Thin Millennium Mon ¿Vale? Que bueno Este ya es el P2Win De los P2Win ¿Vale? Con lo cual Este no tiene sentido Hablar de él Porque la gran mayoría De jugadores No lo van a tener ¿Vale? Así que Yo muestro Lo que Lo que merece la pena Y lo que realmente Todo el mundo va a tener Así que Me despido Un abrazo Y hasta otra